Hay cosas que no las asimilo todavía, incluso el globo de cristal. El globo de cristal lo estoy empezando a asimilar porque por los años siguientes, los últimos dos años han sido bastante duros, los entrenamientos han sido mucho más duros que entonces y ahí es cuando me doy cuenta de lo que conseguí. El snowboard español se codea con lo mejor del mundo y en gran parte es gracias a Lucas Aguíbar. El rider del Team ESP compite sobre la nieve desde los 5 años y ya con 23 puede presumir de haber acumulado medallas internacionales por todo el mundo, incluyendo el prestigioso globo de cristal y dos platas en el Mundial de Sierra Nevada. Ahora es uno de los máximos aspirantes al oro olímpico, un objetivo realista dado que el snowboard es su vida y que Lucas es un luchador. Gracias a este deporte ha podido superar cada revés que se ha encontrado en el deporte y en la vida. Y ahora busca su techo. Tres o cuatro meses antes de los Juegos fue lo de mi hermano y me planteé bastante serio dejarlo. Yo haciendo resultados lo ayudaba a él y ver que él mejoraba me ayudaba a mí. Y entonces fue esa unión, el pacto ese de que dijo mi hermano, yo me recupero pero si tú ganas carreras. Y aprendí de eso, aprendí tropezándome. Entonces yo creo que eso es lo que me marcó. Yo quiero que sea el aperitivo, ojalá que no sea mis últimos medallas, mis mejores resultados. Lo primero porque quiero esta de oro, porque ya tengo dos y ya no quiero más de plata. Y porque quiero una olímpica, es un sueño que siempre ha estado en mi cabeza. Y no sé, siempre digo que, bueno, teniendo la familia y todo, que estoy muy contento, pero es que soy, de verdad necesito victorias para vivir. El momento en el que gané, mirar para arriba esa grada gigante que había, ver pancartas con mi nombre, ver toda mi familia, ver todos mis amigos que habían ido hasta allí, hasta Sierra Nevada. Yo creo que eso fue lo mejor, ¿no? No me acuerdo porque fue un poco, ya mi mente estaba ya soñando. Me acuerdo estar con mi hermano, el abrazo con mi hermano, y eso, y mirar y luego acercarme a mis familias. Noto mucho la gente que me está apoyando por detrás, ¿no? Tanto en días buenos como en días malos. Pues se valora mucho la gente que te apoya y yo creo que es por ellos. Con Sierra he vivido, han sido en total creo que siete años, y es que estoy más con él que con mi familia. O sea, bueno, de hecho él es mi familia, ¿no? He visto que la vida se puede acabar en un momento, y pues mira, si el día que me pase, si es mañana, quiero estar satisfecho con todo lo que he hecho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!